Esta noche la vida es completa En este segundo la vida es muy rica Nasha dada ajo xarifita o tarpeka es Misharambra nunca deja dunia vado ne Hame tu lourde lia me en que Nishtuwa aloné Vahatlii sandu diya Hame tu lourde lia me en que Misharambra nunca deja dunia Just a favor Just a favor